Machitos, estás en un déjà vu. Si creíste que ayer viste este video no fue real. Hoy lo vas a ver, ayer no lo viste, fue un déjà vu. El peluche en el estuche, carnal. ¡Qué onda, mis carnalitos! ¡En la buena, chachos! ¡Qué pedo, raza! ¡Coglie el tiro a la garganta, pa! ¡Qué onda, mis carnalitos! Ya se queda allá. ¡Claro, claro! Entonces vamos a ver por qué, la raíz de esta razón por la cual los extranjeros cuando pisan el suelo mexicano deciden quedarse para siempre en este país, parcerito. Parcerito, no olvides seguirnos en las redes sociales, en Instagram como soy-machito. Ahí subimos historias todos los días y en YouTube aquí todos los días hay video de México. ¡Todos los días! Mi mente en ese momento es... Se ve y se ve y mi sobo son así, oye. Estúpida, no vas a arruinar mis planes. TikTok como soy-machito. Y en Facebook como macho-pecho-peluto. No se te olvide, carnal, todos los pinches días de tu vida, videos de México. México, no soy el único extranjero viviendo aquí en México que tiene ese afecto y amor especial hacia el país, sino muchos extranjeros que vienen aquí de paseo se quedan anclados y no pueden salir más. ¿Por qué ese fenómeno que tantos extranjeros se quedan enamorados del país? Quiero investigar más acerca de este asunto. Entonces aquí ando con estos hueros, creo que no los presenté. Moe, el oso perezoso del canal Güero Güero TV. Yan, el hombre angelical del canal Güero Güero TV. Entonces empezamos aquí en Chiapas de Corso. Me enamoré directamente con México, con la gente. La gente es demasiado amable. Para nosotros los europeos cuando llegamos aquí se nos abre otro mundo. La comida es la mejor. Para mí lo más hermoso de México está como en los pueblos, en los ranchos. El clima, no manches, en Alemania tienes un montón de frío, ¿no? En los barrios, en el folclor, en los mercados, en la naturaleza, todo eso. Y es el mundo en fin que siento que nunca nos vamos a quedar sin temas acá porque hay tanta diversidad y tantas cosas que descubrir. Tenía toda mi vida en Alemania, pero ahora me siento 100% como mexicano. Es más mi vibra. Me pasa así que en Alemania me dicen No manches, México es peligroso. Las noticias que llegan allá siempre son las noticias de morbo, de malas noticias. Es mucho de parte de los medios. Obviamente son cosas que uno no puede negar, pero por el otro lado también esas cosas existen en todo el mundo. Focan a todas las cosas malas, ¿no? Porque es como eso funciona más en los medios. Hasta hoy en día todas mis experiencias han sido muy buenas aquí en México. Yo me siento muy, muy seguro. El chiste es saber moverse, con quién relacionarse, dónde quedarse, dónde no. Y pues, si sabes eso, pues México va a ser un país muy hermoso, ¿no? Algo muy interesante del video. O sea, uno no puede dar papaya en ningún país. O sea, sea México, Alemania, Rusia, Inglaterra, Canadá, lo que sea. Es que eso es una ley de la vida. Usted da papaya, hermano, y allá lo van a robar en cualquier país del mundo. Sea latino, europeo, lo que sea. Entonces eso no es... Sí, lo que ellos dicen es verdad. Los medios de comunicación son una porquería, hermano. Claro, porque es lo que más vende. Es que ellos lo que buscan es eso, que es solo mostrar lo más malo para que se meta la gente. Porquería. Vamos, a huevo. Otra vez. Dale al pedo. Estamos dejando Chiapas de Corzo y miren nada más qué bonita vista, el Cañón del Sumidero. Es tremendo. Cualquier esquina donde vas aquí en Chiapas te toca con maravillas. Y ahora mismo nos vamos a otro lugar mágico, pero tenemos que ir en carro. Se mueve todo el puente. Estamos llevando a los turistas aquí atrás para que conozcan uno de mis lugares favoritos aquí en Chiapas, que es la cascada El Chorreadero. Niños, no se peleen. Niños, no se peleen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué onda, Dennis? Hola, Dennis. Chao, chicos. Yo amo de México, todas sus unicidades, un país único. México tiene el paquete total. Gastronomía, hasta la historia, hasta la cultura. Tiene la mejor gastronomía del mundo. Hasta la amabilidad de la gente. Parece mucho Italia, pero no lo es. Y como italiano yo me siento en casa en México. Tiene todo tipo de naturaleza. Conocí gente que era la primera vez que la veía en mi vida y ellos me hicieron sentir como si fuera su hermano. Yo soy un gringuito. Nosotros no tenemos nada así que compara con Palenque, Tío Tihuacán o Monte Almán. No es como nosotros los europeos que, ay no, mira, pagaste cinco pesos de chicles y aquí están tus cinco pesos, ¿no? Un país puede tener todas las cosas que ya mencioné, pero si la gente no vale la pena conocer, es muy difícil que valga la pena conocer ese país. Y los mexicanos son chingones. Me gusta su gastronomía, que es tan inmensa que puedes pasar un mes comiendo cada día, día y noche, un plato diferente. Dos de las tres principales civilizaciones antiguas de las Américas se encontraban en México, los mayas y aztecas. Todos son mexicanos, hay mucho patriotismo, cosa que en Europa no tenemos, sobre todo en Italia. Se perdió el patriotismo, ¿no? Por la bandera, por lo que te hace sentir de tu país. Aquí no se ponen desde el himno nacional, hasta mis ojos lloran por ti y todos la cantan. Obviamente México tiene sus problemas, pero ¿qué es lo que? Todos los países tienen sus problemas. Y sobre todo me gusta que sea un país impredecible en lo bueno y en lo malo. De toda la gente que he conocido, los mexicanos son los más amables. Intentan convivir cada día, cosas que en Europa solo los fines de semana solemos hacer. La imagen y la identidad nacional de México es conocida. Por eso y muchas más cosas, amo México y decidí vivir aquí. Y que viva México. Este fue el primer video en colaboración con los Güero Güero. Va a haber otro video y ellos van a subir este video el lunes, ¿no? El lunes a las seis, exactamente. Demis nos dio un tour aquí por Chiapas muy chingón. Vayan a verlo en su canal y no se olviden, los mexicanos nacemos donde nos da la rechengada gana. Es que no me lo creo, está hermoso la cascada, prácticamente a solas para nosotros. Ahí está, ahí está Nancy, ahí está. Aquí, aquí, Chiapas, 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 Chiapas. Bueno, mis carnalitos, acabamos de conocer a Jesús, suizo, parcerito. Acabo de tener un encuentro con Jesús. Jesús. La reencarnación. La reencarnación suiza. Uy, no, brutal. ¿Qué piensas, Jimmy, el video, parcero? ¿Qué opina de este gran video? Yo siempre he dicho lo mismo, o sea, uno que tiene familiares o gente conocida que se va a vivir a Europa, pues sí. A nivel, de pronto, economía, de pronto, la organización de las ciudades es superior y eso hay que decirlo en salud. Como dice él, ya funciona. Hay cosas que ya funcionan. Sí, ya funcionan, pero a veces la gente hay a vida triste, no vive en familia, vive en solas. Deprecio, gran ansiedad. Deprecio, eso, esos países sufren mucho con eso. Tomás, mire, por ejemplo, Japón, uno de los países más avanzados y allá el tema era de depresión. Está horrible, la gente se mata en cantidad de masa, en masa. Es que yo creo, yo creo que el ser humano no está como creado para tenerlo todo. Todos necesitamos como tener una meta, algo que alcanzar, porque si al tenerlo todo, por eso es que tienen ansiedad, para darse, tienen... No, yo no pienso, yo pienso lo mismo. ¿De qué sirve tener plata si no se tiene una vida? Sí, sí. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que representa este video. Lo que, a mí me gustó lo que dijo Ford. Que, primero, que todos los países tienen problemas, así como en México. Es que, como acá en Colombia, como en Alemania y en todo lado hay problemas. Y el otro se me olvidó. Lo que dijo la otra vez. Lo estaba pensando y te vio el video. Pinche pendejo. ¡Toma! Y ya dije... Hemos visto muchos videos de extranjeros. Muchos videos mexicanos que hacen reiteración en eso. Que los mexicanos son los más amables. Que los mexicanos son los más queridos. Que los mexicanos son los más familiares. Que te reciben como un hermano así nunca lo hayas visto. Entonces, yo me quedo con eso. Prefiero ir a conocer la gente de México. Y ya como tal el país. Ya como tal el país, sí. Si tiene problemas de inseguridad, eso. Eso lo vivimos todos. Las Latinoaméricas... La mayoría... La mayoría de países en Latinoamérica son peligrosas. No nos digamos mentiras, Jimmy. Bogotá... Lima... Medellín. Medellín. Cali. ¿Qué es la Cali? Todas las ciudades son peligrosas. Hay gente que roba, que hace daños. Que quiere robar al extranjero. Pero si uno se pone a mirar que la gente vale la pena ir a conocerla por lo que son. Pues uno se va, uno se va y uno sabe que le va a ir bien a... Conclusión. Hay que ir a México. No, no. Yo iba a decir eso. Ya, ya. Ok, está. Conclusión. Es que ustedes los mexicanos son unos recontrarchirres súper chingones. Bueno, ya. Vamos a seguir reaccionando a Jesús Suizo. Le mandamos un saludo a Jesus Suizo. Porque nos cayó re bien, Jesus. Suscríbanse al canal. Vamos a dejar acá el canal. Para que se suscriban a Jesús Suizo, a Jesus Suizo. Para que lo sigan, parceritos. Y no siendo más, parceritos, por el día de hoy. Como siempre decimos, gracias. ¡TOTALES! ¡PACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC